Hey como estan todos y estamos aqui en NotiInso WTF y hoy estamos a martes 14 de febrero del 2017 y tenemos 4 noticias en un mismo video. Vamos con la primera que nos trasladamos a la ciudad de México. Resulta que publico un video a través de internet donde muestra a una empleada de Cinemex del centro comercial Reforma 222 quien agredio fisicamente a una niña que vendia mazapanes adentro del lugar. La chamaca que estaba pintada de payasita vendia esos dulces en el área de la dulcella del cine cuando percató de que la menor ofrecía su mercancía a los visitantes. La trabajadora, porque pensaba que estaba haciendo competencia desleal, la tomó del brazo, la pellizcó y la sacó a la mala del complejo. En el video difundido en internet, la niña muestra las marcas que presuntamente le dejó a la Lady Cinemex, como ella lo llama en internet, en su brazo al momento de sacarla del lugar. En la misma grabación, se escucha a la mujer que pregunta a que le dijo a la niña y ella responde que dijo grosseías. En el otro video, vemos a dos policías capitalinos que descuestionaron a la empleada por su actitud hacia la menor. Sin embargo, ella trató de excusarse diciendo de que la niña estaba aventando sus porquerías. Pues es mentira que dice la Lady Cinemex. Y este mote se ha mantenido a los primeros lugares en Turning Topping a través de Twitter. Hasta el momento, la cadena no ha dado ningún tipo de aclaración respecto al caso. Si quieres ver el video, te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que nos traslamos a Sudáfrica. Resulta que cientos de personas han anunciado a través de internet y en la televisión local un boicot a los vinos que produce el golfista de este país, Ernie Els, después de que este jugaba al golf en la Florida con el presidente Donald Trump. Muchos de los mensajes muestran su decepción con la leyenda del deporte, ganada de cuatro grandes torneos durante su carrera, a quien algunos acusa de respaldar al racismo, a la islamofobia y a la misoginia de Trump. El boicot promovido contra Els afecta a los vinos de que el ex golfista produce en este país y se vende en todo el mundo y a los restaurantes que tiene, no solo en Sudáfrica, sino en Estados Unidos, que lleva por el nombre de The Big Easy, que es el apodo con el que conocía durante su carrera. Trump y Els fueron tomados en foto juntos el sábado en el Trump National Golf Club de Florida, en presencia también del primer ministro Shinzo Abe, al que el inquilino de la Casa Blanca invitó a jugar golf durante su visita oficial a los Estados Unidos. El propio Trump había anunciado la presencia de Els en la jornada de golf que compartió con Abe. Este de 47 años cita en su página web a Trump como uno de los patrocinadores y amigos de sus iniciativas deportivas y sociales y describe al presidente gringo como el hombre de negocios más reconocido del mundo y su icono de Nueva York. Además de seguir participando en torneos internacionales, el deportista promueve en todo el mundo la práctica del golf y tiene proyectos de caída para ayudar a las personas con autismo que fue diagnosticada a su hijo Ben. A ver que ustedes que opinan de esto, déjenme en los comentarios. Vamos con la siguiente que nos traslamos a YouTube. Resulta que Disney a través de la Network de Maker Studio, pues ya saben de que yo soy parte de ahí, de esta Network, que decidió quitar la Network a PewDiePie después de la publicación de diversos videos con contenido antisemita. PewDiePie usó su canal para publicar el mes pasado un video donde se muestra a dos hombres negros, disculpe por mi perro, que sostiene un letrero con la leyenda, muerte a todos los judíos, mientras PewDiePie se reía efusivamente. El YouTuber sueco pagó a los dos hombres a través de la plataforma Fever para que se grabara. El video había sido borrado de su canal, si quieres ver el video, ni modo ya lo borraron. Al igual que los otros ocho videos con contenido similar. De acuerdo al portal Mashable, un representante de YouTube afirmó que la plataforma decidió cancelar la segunda temporada de Scarpe PewDiePie y eliminar el canal del servicio Google Preferred, lo que significa que no va a ganar dinero por ese tipo de publicidad en su canal, que se hizo popular por grabar sus experiencias con diferentes videojuegos. PewDiePie es el YouTuber más famoso del mundo, que tiene casi 15 mil millones de pistas y tiene 53 millones de suscriptores, según Forbes. ¿Ahora ustedes qué opina? Déjenme en los comentarios. Y vamos con la última que nos traslamos a Buenos Aires, en Argentina. Resulta que dos futbolistas de Boca Juniors, Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva, se agarraron a putazos durante un entrenamiento del Boca, lo que provocó el enfado del director técnico Guillermo Barros, que los expulsó de la práctica. El central y el centrocampista, que jugaban en el mismo equipo en un partido de entrenamiento, se agarraron a chingadasos, tras lo que Insaurralde terminó con la camiseta rota, tal como puede apreciar en el video que difundieron en las televisores locales. Antes de la gresca, Insaurralde había insultado a su compañero por un error durante la práctica, un gesto que aparentemente desató la furia. Sus compañeros acudieron a separarlos ante la visible cabrera del entrenador, que le gritara que estaba afuera y siquiera no volvía más. El equipo prepara estas semanas la reanudación del torneo liguero, que lidera con 32 puntos en 14 jornadas. En el año 2010, Insaurralde se vio envuelto en nota bronca, con el entonces compañero Jesús Méndez, que lo encaró después de que el central le propina una fuerte patada. Si quieres ver el video, te dejo en la descripción. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó, por favor, denle like o hagan favoritos. Suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mi canal secundario, sígueme en Twitter, que es arrodavidportala, y nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos. Y pase un feliz día de San Valentín.